Y nuevamente, los cabos negros, para todo que vaya, volcán con todo de amor, sí, sí, sí Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco, no te encuentro, vida mía Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco, no te encuentro, vida mía Arriba las chicas lindas, con tu pistol sirena Y las palmas, las manos, arriba, arriba, arriba Música Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco, no te encuentro, vida mía Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música 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 Música